Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Tú, usado! ¿Qué miras? ¡Pero qué miras! ¡No me mires mal! ¡Que voy a por ti! Soy el mejor, soy el mejor, jugador de estrellas espaciales Soy el mejor, soy el mejor, nadie me podrá parar ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Y aquí sigo gusanos, viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Cuidado! 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 ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufiréis mucho! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Pero qué haces gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡A veces, hasta los mejores... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Tú, gusano! ¡Te miras! ¡Pero te miras! ¡No te mires mal! ¡Te voy a por ti! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!